Es importante tener proyectos, tener horizontes, digamos, a donde queremos llegar. Así que, por lo tanto, reconquista en ese sentido, no sólo de la faz pública, sino que también de la privada existen muchos proyectos, así que nos alienta al gobernador a seguir trabajando. Nos habló de la licitación, la hemos visto publicada también en los medios gráficos, donde se llama licitación y de esa manera nos va a permitir a nosotros tener el Caño Madre, o el colector, como bien decís vos, que va a llegar por calle 47, desde lo que es el barrio Lancero del Sauce, hasta el barrio Chapero, en la intersección de la esquina 47 y calle Obligado. Eso, ¿qué nos va a permitir a nosotros inmediatamente? A que tanto Barrio General Obligado, Villa Clelia y parte de María Dolores, donde la pendiente le permite envolcar hacia la calle 47, comenzar a trabajar en las redes cloacales en esos barrios. Y también lo dijo, y lo dijo recién aquí el gobernador en Puerto Reconquista, que se va a prever para el presupuesto del año que viene, el colector de la zona sur de la ciudad, del que siempre hablamos de calle 75, para que de esa manera la mitad de Barrio General Obligado, del barrio América, del barrio Villa María Dolores, puedan volcar hacia el colector de calle 75. Bueno, son etapas donde seguramente esperemos que terminemos nuestro ciclo, los tres años que nos faltan, con esas obras ya en funcionamiento. En una reunión donde estuvieron industriales de todo el norte, planteó el saneamiento del arroyo El Rey. A partir de allí se ha generado un equipo de trabajo, donde están integrados por los dos municipios, Reconquista y Avellaneda, pero también por ASA y por el sector industrial de las dos ciudades. Y esto nos permitió llegar a un anteproyecto, donde a partir de ahora, bueno, se buscará con el Ministerio respectivo de Aguas y de Medio Ambiente, darle forma a todo ello y de esa manera poder luego buscar la financiación. El gobernador nos dijo que en la medida en que tengamos la aprobación por parte de la legislatura provincial para el endeudamiento, él habla de 500 millones y hay intenciones de la legislatura de ampliar un poco más todavía esa posibilidad de toma de créditos, bueno, va a ser una de las obras prioritarias.